Amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Historia Tours. Hoy me encuentro al sur de la Ciudad de México, en la Alcaldía de Tlalpan. Y estoy en la Plaza de la Constitución. ¿Por qué es la Plaza de la Constitución? Porque aquí se asentaron los poderes locales. La capital del Estado de México fue la primera capital, San Agustín de las Cuevas. Y después se pasó a Texcoco y finalmente a Toluca, donde están los sedes del gobierno estatal. Pues ven, cuando llegó el ejército francés para entronizar a Maximiliano y Carlota, pues en esta parte de lo que es el sur de la Ciudad de México, aquí Tomás Orrán se puso a las órdenes de los gobernantes de Maximiliano y Carlota y lo nombraron prefecto de la Ciudad de México. Entonces, a los que estaban de parte de Benito Juárez, como el coronel Vicente Martínez, el coronel Jacinto Lascano, el mayor Manuel Mutio, el capitán Lorenzo Rivera y el teniente José Mutio, fueron ahorcados, acompañados de cinco ciudadanos más, fueron ahorcados en este lugar, en este tronco que ven ustedes ahí, a la una de la tarde del 8 de octubre de 1865. Y lo que son las cosas, amigos y amigas, pues Tomás Orrán, también fue pasado por las armas, lo fusiló los soldados de Benito Juárez, dos años después de que ahorcó a los once mártires. Así se le llama a este episodio de la historia de la Ciudad de México, los once mártires. Pues bien, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanlo, denme like y no olviden suscribirse a este canal. Yo soy el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza, hasta la próxima, amigos.